Ayer sábado, el presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Mahabajir Alonkorn tras ser coronado oficialmente rey de Tailandia. El nombre del gobierno y el pueblo chino, y en su propio nombre, Xi Jinping expresó sus felicitaciones y buenos deseos al rey y al pueblo de Tailandia. En su mensaje, el presidente chino recordó que el monarca tailandés es un viejo amigo de China que ha defendido la amistad entre los dos países desde hace años. Xi se mostró dispuesto a seguir haciendo esfuerzos para desarrollar las relaciones entre China y Tailandia.